Ilusión, ilusión, la vida de mi vida, de mi sueño un sabor dulce, de mi amor, de mi amor. Que el mundo eterno pide la paz, la serna más bella, de mi amor, 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 de mi amor. ¡Gracias! ¡A ustedes, nuestros presentadores, Jesús y Marta Zárate! ¡Recibámosles con un fuerte aplauso! ¡Muy buenas noches tengan todos ustedes la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombre, la ICT, Confederación Internacional de Teoterapia, y todos sus centros de teoterapia integral en el mundo, se complacen en darle la más cordial bienvenida a este gran evento, ¡el cumpleaños del Señor Jesucristo! El cual se lleva a cabo en todas las ciudades de nuestro país, y de igual modo en otras 60 naciones del mundo. Hoy queremos invitarles a ver un documental de este espectacular evento, que se ha convertido en parte importante de todas las familias del Senti y de nuestra ciudad. Más de una década, una familia reunida para celebrar el evento más importante de la historia de la humanidad. El cumpleaños del Señor Jesucristo. Millones de luces encendidas a lo largo de todo el mundo en los cinco continentes. Una luz que se enciende por la reconciliación, por el amor, por las familias, por la unidad y por el gozo de celebrar el nacimiento de Aquel que es el Salvador del mundo. Coliseos, estadios, plazas y otros recintos han recibido a multitudes en un ambiente de festividad, de alegría alrededor de la música. La cultura y el mensaje de la paz generando un impacto mundial con el lenguaje.